¿Ah, David? ¿Estás fama sobre la crema? Sí. Tocá del costado. Te falto un poquito. ¿Arguí la torta? ¿Dónde está mi torta? Chicos, tienen tres minutos. Tres minutos. ¿Acá? Ahí. Ay, no, es que es muy difícil ponerla de prolija sin verla. Ay, se me cayó para el costado. Ay, me arruinó todo. Atención, cocineros. Atención, les quedan dos minutos y cinco segundos. Dos minutitos. En dos minutitos tienen que terminar de decorar de la manera más parecida esa torta a la que nosotros le presentamos. Dale, Vivi, que se puede. Vamos, vamos. La verdad que bastante bien vienen todos. Hay que ver cómo están esos rellenos. Hay que ver qué tanto memorizaron el orden de los productos dentro de la torta. Un minuto, cuarenta segundos. Vamos, Mecha. Qué prolija, Mecha, eh, con los ojos tapados y todo. La verdad que muy bien. No, no, Mecha, no puede ser. Cuatro hijos. ¿Cómo venimos, Patito? Venimos. Venimos. Vamos que venimos. Si la frutilla hubiese estado entera, nos ayudaba. Me está faltando arándanos. Bueno, yo no me animo a ponerle más. No tengo miedo de estar poniendo un minuto. Bueno. ¿Dónde están los arándanos? Arándanos. 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 Acá. Arándanos. Atención, cocineros, último minuto. Vamos que se termina el tiempo. Vamos, Mecha, vamos, Vivi. Vivi ya no sabe qué va a ponerle arriba. Vamos, Pato. Cuarenta segundos. ¿Cómo venimos, Mechita? ¿Falta mucho? No, no, estoy agregándole cosas porque soy barroca para la torna. Ah, OK. Cosas por las dudas. Recuerden no agregar lo que no lleva, ¿eh? Ah, bueno. Dale, Pato. Treinta segundos. ¿Con qué se encontrarán cuando se saquen los antifaces? Eso me pregunto. Quince segundos. ¿Tendrán registro ustedes de lo que hicieron? Sí, un desastre. Diez. ¿Se sorprenderán para bien? Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! A ver, a ver, a ver. Nos sacamos el antifaz. Y entonces... Ay, espere que... ¿Qué logramos? ¿Cómo lo ves, Pato? Uy, mecha. No me digan que no están sorprendidos que lograron armar una torta. ¡Muchas, mamá!